Cada año, 8 millones de toneladas de plástico llegan al océano. Lo equivalente a lanzar un camión lleno de plástico cada minuto. Nos estamos ahogando en un mar de plástico. Pero hay mucho que podemos hacer. Yo procuro llevar mi bolsa al súper. Yo siempre llevo conmigo mi botella reutilizable. Yo evito pedir popote o sorbeto. El cambio comienza contigo. Juntos por un mejor planeta. Aprende más en sachamama.org. ¡Gracias!